¿Por qué la Starship de SpaceX está fabricada con un material muy común? El acero inoxidable. SpaceX ha lanzado la misión Starlink 34, en la cual el Falcon 9 ha llevado a órbita 49 satélites Starlink. El 12 de enero, Virgin Orbit va a lanzar la misión Above the Clouds en su Launcher 1. Y el 13 de enero, SpaceX va a lanzar la misión Transporter 3. En esta misión, el Falcon 9 despegará con varios satélites de distintas empresas. SpaceX ha testeado por primera vez el movimiento de los brazos de recogida al completo. Starship está hecha de acero inoxidable. Muchas empresas se han decantado por compuestos de carbono ultraligeros para construir sus cohetes. Y los primeros prototipos de tanques para Starship utilizaban este tipo de material. Pero había muchos problemas. Era difícil de fabricar y se tardaba mucho en hacerlo. Además, los gases a veces se filtraban hacia afuera. Y lo más importante, el material costaba 130 dólares por kilogramo. Así que SpaceX no estaba progresando suficientemente rápido en el desarrollo de Starship. Decidieron cambiar de material y había dos opciones. Aleación de aluminio o de acero inoxidable. Como comparación, el Falcon 9 está hecho de una aleación de aluminio litio. La cual cuesta 40 dólares el kilo. Por otro lado, el acero inoxidable solo cuesta 4 dólares el kilo. Eso es 32 veces y media más barato que la aleación de carbono. No solo eso, sino que también soporta mejor temperaturas altas. Estamos hablando de 800 grados Celsius o incluso más. Esto significa que hay que instalar mucho menos peso en protección térmica. Pero el acero inoxidable normal no valía. Así que SpaceX desarrolló su aleación especial 30X solo para Starship y para Cybertruck. En conclusión, según Elon Musk, el acero inoxidable es muchísimo más barato y básicamente tiene la misma resistencia.